¿Cuál es tu nombre? Nuestro primer CD cancelando al enemigo en Wang ¿Qué nos motivó para formar la esquina del movimiento? Lo que nos motivó para armar este grupo fue por las almas, por las vidas Sabemos que Dios da diferentes talentos Queremos que Dios utilice para poder llevar a los jóvenes un mensaje positivo y no negativo ¿Qué significa estar en la esquina del movimiento? Para mí significa simplemente cumplir el llamado para el que ha sido creado ¿Qué es lo que ustedes buscan con este movimiento? Poder entrar a terrenos donde muchos no han entrado a compartir un mensaje de salvación A través del género del hip hop y del reggaetón ¿Para alguno de ustedes alguna experiencia? ¿Una experiencia que hubo cuando Harry se quedó 70 y se puse a improvisar? No, eso es la única experiencia que hubo No, eso es la única experiencia que hubo